Creo que esto se nos está yendo de las manos Creo que Martina tiene novio What? Y así es como empecé el día para averiguar que Martina Posiblemente tenía una nueva pareja Ay, ¿qué le dice un ratón a otro ratón? No sé ¿Qué haces ahí sentada? ¿Y qué le dice el ratón? Ni idea de nada Estoy esperando un ratito Atenta Martina Jaimito, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog ¿Y veterinario? Muy fácil Dog-tor No le pillo la gracia ¿Me estás llamando ridículo? Es malísimo ¿Me estás llamando ridículo? Y vuelvo aquí para contarte otro chiste porque el otro te gustó mucho Jaimito, maestra, usted me castigaría por algo que yo no hice y le contestará maestra No, Jaimito Y Jaimito dice Qué bueno, maestra, porque no hice la tarea Ya me lo sé ¿Qué le dice un pez a otro? Es una buena pregunta Nada Joder, vaya puta mierda, tío Doy muchísimo asco O sea, what the fuck El segundo chiste, ¿qué pasa? Que se lo saben todos Joder, macho Es que dices los más típicos, tío Vuelvo aquí, Ari, para hacerte reír por tercera vez Porque la segunda no te ha hecho nada de gracia Sí, no ha hecho gracia Lo que pasa es que no lo sabía El caso Se abre el telón Y aparece el calvo de la caseta con pelo Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? No sé Lo imposible Porque el maldito calvo de la maldita caseta No pone el telón en el pelo Es imposible En plan Porque es el calvo Sí, es el calvo Y no le crece nada de pelo Es como Una rata sin pelo Que nunca le crecen los malditos pelos Y Ari Se te mete la rata por aquí Martina, este 100% te va a hacer gracia Si no te hace gracia Es que eres una persona Muy, muy, muy aburrida Y eres una caca de vaca Eres una caca de ¿Qué pregunta le hacen? Una pera a una manzana Hace mucho que eres pera Pero es rápido Es que me voy Te lo juro Que me voy a tirar por un puente No, soy manzana Y ahora el vídeo Sí que se pone ultra mega interesante Porque fijaros lo que acabo de encontrar Creo que esto es un diario exclusivo de Martina O sea, que lleva un maldito diario Todos los malditos días Desde que se ha vuelto mi hermana Pero es que la cosa es que fijaros ¡Max, precioso! ¡Precioso! ¿Cómo estás, precioso? ¿Has visto ahí? Un nuevo diario ¡Superman! ¡Moludo! Eh, permiso que me voy a tumbar aquí Justamente encima tuya, ¿vale, Max? El caso es que mirar que Martina Tiene un maldito diario De un maldito super mega unicornio Pero el problema es que necesitamos Una maldita llave para abrirlo Tiene un jodido candado esta niña ¡Es la mejor y la más lista! No, hermano, es que es mi maldita, hermano ¿Qué cojones? Imposible O sea, es imposible No, es que no me lo estoy creyendo Max, no me... Es que no me lo estoy creyendo ¿Qué cojones acaba de pasar? Que no entiendo, Max Mira, son las llaves de Martina No te las comas Real que estoy flipando Porque esto no estaba planeado Os lo prometo que estoy alucinando De que acabo de encontrar las llaves Justamente en este maldito hueco De la fucking cama Realmente era un escondite brutal Porque yo en la vida Miraría justamente ahí Porque mira, creo, supongo Que esto estaría así Pero no sé por qué Pero Martina los ha dejado Justamente por aquí Entonces lo he encontrado Pero vamos a ver A ver si son estas llaves Sí, sí, son estas llaves No me lo puedo llegar a creer Estoy flipando Os lo prometo Que es que estoy alucinando Max, sí, la pata Sí, muy, súper chulo Ah, ah, ah No me muerdas Ay, Max Ya te estás poniendo Un poco mega ultra revoltoso Con lo cual Hablamos de una maldita vez El diario Fijaros Privado Diario secreto de Martina Diario Solo Martina Ni Arta Ni Ari Ni Nacar Ni nadie Puede leer este diario Secretos Y demás Un corazón con Martina Aquí diario Un montonazo de corazones De Martina Martina Flores, corazones Cosas de básicamente chicas Vale En la primera página Y cien por cien información Super mega confidencial Así que este es Fue todo mi diazo Porque podemos descubrir Los secretos Más malditamente profundos De mi maldita hermanita Martina Con lo cual Ahora mismo voy a abrir esta página Pero antes No olvides suscribiros Al cada casto Calme Este maldita Mi perdi Y sin más Del maldito 50% De toda la gente Que ve los vídeos Pues no estás suscrita Y recordaros Que si suscribís uno Vais a poder salir a la pantalla Como elayo Julio el loco Y kefa 82 Saludos para vosotros Igual que si venís por ejemplo En Instagram O en TikTok Que están justamente por aquí También saldréis en la pantalla La segunda es Que hay vídeo Absolutamente todos los días A las 8 y 40 Hora española Y no os vais a aburrir En la vida Ya veis Cada día pasan Malditamente Cosas super extrañas Y tercera Y nueve en este vídeo Es que si no os suscribís Yo mataré Este maldito carro Para absolutamente Siempre Imaginaos que el vídeo Lo están viendo Un millón de personas El 50% no está escrito Por lo cual no está escrito Medio maldito millón de personas El caso es que Youtube nos va a enseñar El siguiente vídeo Suscríbete Que no es tan difícil Entrarás a la maldita Maximo Squad Y verás Los malditos secretos De Martina Empecemos con esta Maldita locura En la primera página Hay como un par de dibujitos Justamente aquí Una estrella ¿Esto qué es? Esto es como Una muñeca Super rara Que pone aquí Secreto Max Estás aburriendo Del maldito diario Ahora me quieres besar El caso es que Mirar que aquí Hay un montonazo Super mega de texto Vamos a leer Lo que maldita mente pone Querido diario Te quiero confesar Que siento mariposas Max no te comas el diario Te quiero confesar Que siento mariposas ¿Cómo que mariposas? ¿Cómo que mariposas? Princeso ¿Tú sabes lo que son mariposas? ¿Tú te has comido Alguna vez una mariposa? Supongo que no Será porque me haya comido Una ¿No? Pues sería un poco raro ¿No? Que una persona sienta mariposas En el estómago Y se haya comido Una fucking mariposa Princeso Mira lo que pone aquí Una mariposa ¿Te gustan las mariposas O no te gustan las mariposas? Se va volando aquí Una mariposa ¿Y tú qué harías? Y muy bien Comértela Super 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 chulo Es una sensación Super rara Y nueva para mí No sé querido diario Cosas que normalmente Sentimos las chicas No sé que me pasa Pero los chicos No lo entenderían ¿Os habéis visto Que Max ha cogido el diario Lo ha cerrado Y te lo quieres comer Pero no te lo vas a comer Max What the fuck Pero los chicos No lo entenderían Y cuatro malditos corazones ¿Vosotros creéis Que Martina está enamorada? Sería algo duro para mí ¿Eh? Porque es que acabo de anunciar Literalmente que Martina Es mi hermana Y ahora me entero De que puedo estar Malditamente enamorada Max Que no te comas El maldito diario De Martina Que necesitamos saber Si está enamorada De un chico O no está enamorada De un chico ¿Por qué tienes Una cosa en la No resulta que es el diario De una amiga mía Que tiene como 12 años Y tal ¿12 años con unicornios? Si es de unicornios Son cabras Con maldita mente Otro cuerno Que existen en la verdad No son cabras Son unicornios Si pero ya lo sé Pero son cabras Con un cuerno Pero no son caballos Con un cuerno Bueno pues caballos Lo que sea Entonces Pero una niña De 12 años Si si 12 de 12 años Entonces la madre La madre Se ha preocupado Se ha preocupado Por un mensaje Que ha puesto la niña Por un mensaje Que ha puesto la niña Y claro Necesita que yo Solo Necesita Que yo maldita mente Se lo traduzca Aria Así que O lo traduces Te mataré Te mataré Te mataré Para siempre Aria Te mataré Y te caerás Del maldito sofá Vale Aria Atenta ¿Qué es lo que pone? A ver No lo puedo ver Querido diario Te quiero confesar Que siento mariposas En el estómago Supongo que No será que me haya comido Una ¿No? Es una sensación Muy rara Y nueva para mi No sé querido diario Cosas que normalmente Sentimos las chicas No sé que pasa Pero los chicos No lo entenderían Entonces Te iba a preguntar Como tú eres una chica ¿Qué es lo que significa Esto exactamente? Vale A ver Me quedo flipando Cuando he dicho Solo de mariposas Mariposas ¿Tú qué crees que es? A ver Yo creo que Es cuando te gusta alguien ¿No? En plan una sensación rara Mariposas es como un cosquillo En la tripa Sí lo sé Me ha pasado Me ha pasado Y ahora Ya no me pasa Bueno va Traduce niña esclava Traduce ¿Qué significa esto En lenguaje de mujeres? Vale esto Porque en el lenguaje De los hombres sería Me gusta Paca ¿Por qué me gusta paca? Pues porque es muy guapa Y muy inteligente Esto es como que No sabe que se siente el amor Ah ¿Y tú sabes lo que se siente en el amor? Pues sí ¿Sí? Oye Arias Es que eres una experta en el amor Es que yo te quiero un montón Eres una experta en el amor A ver Yo soy un maldito tonto en el amor Soy un pringado Hay dos tipos de amor A ver Hay que decirlo El amor de novio Y el amor de familia Sí Pero el amor de novio Es aquí el que importa Porque esto yo no creo Que eso lo dedique a una familia Si quiero a mi madre No le digo que siento mariposas En el estómago Por mi madre Mamá Si me estás viendo a esto Que sepas que no me he comido ninguna mariposa Y que no siento nada De mariposas A ver Pone Dice Es una sensación Súper rara ¿Dónde está enamorado? Y nuevo para mí Por eso es nueva Porque no sabe qué sensación es Y es nueva para ella Ajá Y no sé querida Entonces Arta Esa chica de 12 malditos años O los que tenga Está enamorada O se ha comido una mariposa Está enamorada ¿Quién es? Ni me enamoré Ni me enamoré Ni me enamoré Ni me enamoré ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que está enamorada? ¿Qué pasa? Pero no tendrías que preocupar ¿No? Enamorada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arta ¡Hola! 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 Un poquito diario Tú no puedes saber ¿Quién es? ¿Por qué no? ¡Hola! ¡Hola! ¿Te dejo en el suelo? ¡No! ¡Arta! ¡No! ¡No! ¡Arta! Martina ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te crees? ¿Qué eres? ¿Qué eres del titánico? ¿Qué? Pues sí ¿Algún problema? Pues no Porque yo también me quiero subir Al maldito barco ¡No! Pero no te preocupes Porque tú estarás En la parte del salvamiento Y yo seré maldita mente la chica Pon aquí Dame las manos Ponte aquí detrás Abrázame ¡Tú! 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 ¡Pero Martina! ¡Me voy a morir! ¿En serio das tanto asco Para tanto matarme? No estés triste Yo vengo a salvarte Uy, qué bien Me has empujado Hacia el mar ¡Le vive! El caso Martina No he venido Para hacer cosas raras contigo He venido para hablar Sobre Bueno Sobre Sentimientos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres ir ahí A la caseta del calvo Para hablar De tus malditos sentimientos ¿O qué? ¿Eh? Espera He escuchado por ahí Rumores De que Tus sentimientos son como un volcán ¿Cómo sabes eso? Nada Esa mentira Pues Martina A ver Te voy a ser sincero Yo ya sabes que no me gusta mentir Tú cuidado lo que hayas dicho Que te puedo reventar a puñata He cogido el diario Lo he abierto Y he leído la nota Ha sido lo peor Meterme aquí Por favor Ayudarme Ayudarme Que te odio Tío Eres el peor hermano del mundo Súper peor hermana del mundo Martina Súper Se ha picado A ver Era normal que se picase La verdad Ari también se picó Cuando le abrí el diario Pero yo soy Soy un hermano pana Te voy a Espera No te vayas No te vayas Hermana Que me quiere matar Quédate Quédate porque vamos a hablar Martina A ver Yo sé Que posiblemente Te guste un chico ¿Vale? Pero Espérate Habla conmigo ¿Por qué No quiero que te hagan daño Por lo cual Simplemente Quiero que me digas ¿Te gusta un chico O lo que has puesto En el diario Esto es un fail? Ya te veo Vale Vale Pues cuéntamelo A ver ¿Y qué reto me quieres dar Para que tú me digas Si esto es de verdad O esto es troll Tirarte por la ventana A ver Me dices que yo soy un mal hermano Y me dices que me tire por la maldita ventana Gracias Martina Pero no Ponme un reto de verdad Serán dos retos Porque lo primero Es que tú No puedes abrir mi diario Porque como buen hermano Quieres Debes confiar en mí Yo digo que no me pasa nada Es que no me pasa nada Y tú no tienes derecho A abrir mi diario ¿Acaso yo miro tus cosas? El reto El reto ¿Cuál es el reto? El primer reto Es depilarte las piernas Con la cera Esta que hace Ra, ra No Sí Imposible Te lo quitaré yo Imposible ¿Que no? Imposible Imposible Por mamá Mi única condición Es que también esté Ari No ¿Por qué no? Porque ya no pinta nada Sí, pero Yo quiero que esté Ari Si no No voy a hacer el reto Vale, pero que no me hable Me parece perfecto Mira, una pierna cada una Me parece perfecto Estoy muy, pero que muy, muy, muy jodida Pero bueno, lo haré por vosotros Tenemos aquí las bandas depilatorias ¿Qué vas a hacer tú, tío? Lo tengo que conocer yo ¿Me vas a decir tú lo que tengo que hacer? Venga, tío ¿Me vas a decir tú? Que yo Que yo Que no me interesa, vamos Venga, que yo he dejado que tú hagas esto Venga, a mí me gusta Vale, vale, chicas, 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 chicas Chicas, habéis dicho Que no os vais a cruzar ni una palabra Así que Tenemos aquí las bandas depilatorias Actualmente estoy bastante, pero bastante, bastante Jodido Por lo cual, Martina Tú tres Ari, tú tres Vas a sufrir Vale, me voy a cagar en mi estampa Martina ¿Por dónde empezamos? No sé, tengo miedo Y encima huele bien No, no, no No, no, no Me cago en mi mamá Venga, que lo calientes Martina ¿Qué estoy haciendo? Venga Ahora para arriba Para arriba Por favor, por favor, Martina Por favor, Martina Por favor Vale, por favor, por favor Espérate, espérate, espérate Espérate, por favor Espérate, por favor Espérate, espérate Espera, espera, que tengo que decir una cosa Por favor Suscribiros absolutamente Todo el mundo al canal Dale un pedazo de like Porque esto me va a doer un montón Martina Tres Dos El sentimiento, os digo Es en plan Escuece No es que duele Es en plan Y es en plan Después es como Y la gente se quita toda la pierna Con esto Venga, ahora yo Harta Vale, quieres que te aguante la otra cinta La otra pierna Vale Ari Ponmela aquí En plan ¿Estás seguro? Es la parte del gemelo Esto me va a doler como una puta locura Me estoy arrepintiendo un montonazo Sí, es que yo también me arrepentiría Me estoy arrepintiendo un montonazo Vale Ah, 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 ah Estoy mirando para la que la gusta No, 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 no Yo, yo, yo No, tienes que acalentarlo Espera, espera, por favor Espera, por favor Venga, date prisa Espera, espera, por favor No, no, no No lo arranques No lo arranques de golpe No Alta, te queremos muchísimo Ari, por favor, simplemente tú dime 3, 2, 1 Bueno, a ver, Alta Mira, te cuento Esto tampoco Por favor, dime un 3, 2, 1 Ya, ya está, vale No, vale, no te preocupes Porque es que esto Tampoco duele tanto No, 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 no No, no, no Si te he dicho, por favor Que me digas 3, 2, 1 Venga, Arta, ahora yo No, 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 no Martina, no No, no, no No, no, ahí no Por favor Ahí no, imaginaos Si me duele aquí Imaginaos ahí No, por favor Por favor, Martina, para Martina, para No me digas eso No me digas eso No me digas eso No, 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 no Vale, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Ah! No está a mí Dios, ya está O sea, actualmente me retiro O sea, mirad Pues todavía te quedan algunas Algunas Por favor, Taruti, mueros Que no lo abraces Cojones No me vas a decir Lo que te decales ¡No me calles! ¡Joder mierda! ¿Qué dice? Me toca Me dio de mayo Tampoco pasa nada, ¿no? No, ahí no Ahí no Ahí ¡No! ¡No! No, no, chicas Ahora en serio Por favor, os estáis pasando No, os estáis pasando Os estáis pasando Montón Os estáis pasando Montón Os estáis pasando Montón Se están pasando No, no, por favor Por favor Por favor ¿Vais a hacerlo? Las dos a la vez No, espera Por favor Las dos a la vez No puedo andar No puedo andar No, no, no Ari, Ari, Ari No, no No, para Ah, vale Uf, uf Buah Buah Me llegas a pegar Una Buah No, chicas Ya está Martina Ya está Ya veis pegado Tres cada una Mirad como quedan mis piernas Literalmente Pam 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 No Este era el reto Vale, chicas Por favor Espera, espera Dejadme que me siente Porque literalmente No me puedo mantener de pie Estoy flip Me cago en la maldita leche De verdad Bueno, suscribiros Que es totalmente gratis 50.000 likes en este video Y tres Dos Uno No, no No, no No, no No, no Una 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 Estoy flipando Vale El siguiente reto Es más difícil A ver Si, más difícil que esto Me cago en la leche Si es que fijaros Mi pie todavía sigue maldita Vente rojo Joder Bueno Es un si te ríes Pierdes Me tienes que ganar El pico en agua en la boca ¿Y con agua en la boca? Si El primero que se ría antes Tres veces Pierde, ¿no? Pierde Y si pierdo No me dices la verdad Es que claro Aquí me juego absolutamente todo Me juego saber si Mi hermana Martina Blue Billes O sea, si está enamorada O no está enamorada Vamos a hacer un si te ríes Pierdes con Auron Play Buah, es que me hace Muchísima risa Auron Por Dios Pues nada Me voy a poner yo agua Soy lo peor que he hecho en mi vida De corazón Auron Play Vuestro amigo No me puedo creer Lo que me acaba de pasar ¿Veis esto? Que está como rojo Como si me hubieran metido un puñetazo Pues he parado Un momento Para descansar Un momento de grabar Y me ha picado un mosquito Mira Me cago en tus muertos Puto mosquito de mierda Puto rabato de mierda Uno pa' uno Uno pa' uno Muy valiente ¿Cómo que la acaba de tirando? Martina Te vas a la piscina, eh Soy capaz de tirarte a la piscina, eh Martina, tío Mira lo que me ha dicho La maldita Martina No, no, en serio Es que hay gente que se ofende Porque matas un mosquito, ¿no? Si quieres Me pica en la cara Me deja el ojo Como pétido Adam Y encima le doy 10 euros Pa' que se vaya al cine Imaginemos que la silla Es el panorama de los niños Pues vale, no te flipes Pa' que se vaya al cine, dice Que guarro Oh, por Dios, qué risa Está viva Ha movido los ojos En cuanto acabe de hacer esto Te voy a matar Neymar, eres un cabrón Eres muy fiestero Todos los días Bueno, bueno Jaime, el terror de la muerte Martina Me has reventado las piernas Me has mojado ¿Qué más quieres? Que me dejes en paz Si quieres ya, matame Clave un cuchillo por la espalda Esta es la última ronda, eh Esta es la última ronda Dos, uno, voy ganando ¿Eres consciente que si ahora mismo pierdes Me vas a decir si estás enamorado o no? Martina, Martina Mira, no te voy a tirar esto Porque eres una chica Martina, Martina, te lo juro Porque te vas a tener que ir al baño Te vas a estar medio año Literalmente Lanchándote el pelo Y cosas de esas de chicas raras Oye, rara tú Yo no soy rara, yo soy raro, ¿vale? Bueno, pues raro Para allá, ¿eh? Sabes que tú ya yo soy Y mi corazón yo te doy Tú me dices Me dices que me quieres y me amas Madre mía que Jaime se está descontrolando Este chico está desbocado Ojo, cuidado que este cualquier Pero bueno, Martina Ahora cien por cien Me vas a tener que decir Si realmente estás enamorada Todo esto ha sido un maldito troleo Maldita niña Si se cierra ahí, literalmente Ya está O sea, ya está Martina, Martina Si de ahí no sales Pero bueno, queda igual Porque me lo vas a decir Todo, todo, todo Arta Confirmo delante de todos Que posiblemente me gusta un chico ¿Cómo? ¿Cómo, Martina? Sí, me encanta Que le encanta un chico Muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Yo soy Marta No olvidéis suscribiros en el canal Si apoyáis muchísimo este vídeo Dejáis un montonazo de likes En el vídeo de mañana Le robaré el móvil Sabré quién es ese chico Incluso hablaré con ese chico Pero bueno Os lo dejo todo en vuestras manos Así que yo soy Marta Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo máximo Vive al máximo Suscríbete al canal